Bueno, un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Cartago a través de SNC Noticias. 7 de diciembre, primer día de alumbrados y como es cada año, la costumbre de encender el farol y conseguir las velas. Nos encontramos acá en el sector de la calle 12 con carrera sexta. Nos encontramos con este punto del stand de don Juan Carlos y doña Adriana, que nos van a explicar a cómo están vendiendo los faroles y las velas para que los cartagüeños se acerquen a este punto y puedan adquirir las suyas. Don Juan Carlos, bienvenido a SNC, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Ah, bueno, ¿cómo van las ventas? Bien, gracias a Dios. Un poquito duro, pero ahí vamos. Ahí vamos a ir promocionando las cositas aquí, pero bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tipo de faroles les está vendiendo? ¿Cómo los está vendiendo? Pues nosotros tenemos de estos transparenticos a 18 mil pesos la docena, o de estos así, de cartoncito a 14 mil, 10 unidades, velones a 9 mil pesos, a 8 mil, a 16 mil pesos el número 2, las velitas a 4 o a 5 mil pesitos. Hay variedad de velitas y variedad de falolitos. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué recomendación usted le entrega a la gente? ¿Qué farol recomienda principalmente? Pues principalmente estos de, de estos así transparenticos, son más, iluminan más las velitas y pues en los diseñitos así, así como bonitos, así en diseño estos de la virgencita, pero son más salientes estos de, estos transparentes. ¿Y a cómo los está vendiendo, recordemos el precio? A 18 mil pesos la docena. Y en cuestión de velas, ¿cómo están los precios en las velas? Las velitas sí están un poquito costosas, por ejemplo, los velones a 9 mil pesitos el número 1, o el número 0 a 8 mil pesos. Tenemos las velitas así de estas, así a 5 mil pesos. Por ejemplo, esas velitas así a 4 mil pesitos, velitas buenas de esas de San Jorge, entonces son velitas buenas. Bueno, mira, por acá la gente pregunta, viene, indaga, que bueno, ¿y desde qué horas y hasta qué horas ustedes están instalados en este punto? Invitemos a la ciudadanía que se acercan, ¿acaso están? Pues nosotros aquí desde las 8 de la mañana, por ahí hasta las 9 o 10 de la noche nos quedamos. Sí, perfecto. Bueno, ahí están entonces ustedes, comunidad, como lo están viendo, la temporada navideña, esto es lo que también conlleva, los faroles, las velas, y pues bueno, aparte de esto, ¿qué más las personas pueden encontrar en su punto de venta, Juan? Pues aquí en el momento, ya gorritas así, aparte de las medias, gorritas, medias, buzzers, buzos, pantaloneticas. ¿Para el regalo? Para el regalo, solamente, y ya más adelante con las bolsas de regalo. Qué bueno, ahí está entonces a toda la comunidad, también a través de SNC los invitamos para que con responsabilidad podamos disfrutar de esta navideña. Recordemos que el uso de la pólvora es lo posible que no se utilice, no queremos tener novedades en materia de que estemos en un hospital o algo por la mala manipulación de la pólvora. Ya saben, la invitación para que también apoyemos al comercio local, aquí es de la calle 12 con Carrera Sexta, muy cerca, pueden ubicar acá el punto de Don Juan y también de Adriana, para que puedan adquirir sus faroles y sus velas. Esto es un informe que realiza Sebastián Bedoya Arias en la Cámara de Juan Franco para CNC Noticias.